el reto número 8 yo soy un niño feliz por el bosque o no una vez que no el reto el reto el reto ah ok ah ok i didn't it ok ok No, no, no. No, no. Oh no, otro ciervo asesino. Sí. Y el niño vivió feliz y comió perdices. Y alce. Sí. Y otro tipo de animalista viene en ese momento.